Tenemos el gusto y el placer de tener como ponente en el seminario a la doctora Lucero Jiménez, investigadora del Centro Regional de Investigación Multidisciplinar y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas. Lucero es investigadora nacional y tiene una trayectoria muy importante en temas de política, democracia, identidad y particularmente en estos últimos años se ha centrado en trabajar como línea de investigación en la construcción del género y particularmente masculinidad. Lucero estuvo hace poco tiempo, muy poco tiempo, en Argentina haciendo su postdoctorado y trabajó una serie de investigaciones muy interesantes también al lado de Mabel Gurín, queridísima nuestra, amiga y feminista. Y creo que eso ha sido también una parte novedosa y muy enriquecedora que Lucero me parece que ha hecho una relación muy interesante desde su perspectiva con estas aportaciones que últimamente ha trabajado. Yo creo que el día de hoy vamos a tener una visión que complementa parte de lo que hemos venido desarrollando en las sesiones anteriores en el seminario y vamos a tener la oportunidad de hacer un pequeño debate al final. Como siempre, bueno, Lucero nos dirá cuál quiere que sea la dinámica de su seminario, de su ponencia del día de hoy, y al final, como siempre, va a haber algunos anuncios, algunas novedades que hay que mencionar, y pues no me queda más que dar la palabra de Lucero y la diente. Bienvenida a Lucero. Bienvenida a Lucero. Muchas gracias. Bueno, ya nos conocemos, ¿verdad? Me sugeriría, si no hay mucha lata, que se venían del otro lado, ¿no? A ver, no me gusta hablar de la espalda. Pues hay espacio, ¿no? No sean malas. ...es diferentes acercamientos, distintas aportaciones. Esta clase es un poco el cierre de esto, ¿no? En donde vamos a hablar básicamente del feminismo de la igualdad, del feminismo de la diferencia. Y se me ocurrió, justo como les decía, Mara, yo estuve, bueno, un año de sabático el pasado, en Argentina, desarrollando un proyecto de investigación que es internacional y multidisciplinario, del cual se derivaron ya dos libros. El proyecto general sobre precarización laboral y crisis de las masculinidades. En este caso, bueno, la crisis más fuerte es de la masculinidad y mónica. Si este seminario da, en términos de número de clases, vamos a dedicar una clase completa a las masculinidades, en sus diferentes aspectos. No sé si va a dar tiempo, pero, bueno, yo me estoy dedicando a este proyecto. Y como les decía la doctora Fátima Flores, fue un proyecto que espejeó, muy amablemente, desde Argentina, Mabel Burín, y también fue multidisciplinar. Bueno, todo este preámbulo es para contarles que, estando allá, tuve la oportunidad de asistir a unos colectivos de la Universidad de Buenos Aires, en donde se hace mucha conciencia crítica sociológica a partir del arte. Y tenían un cine club. En ese cine club exhibieron una película que hoy vamos a exhibir. Fue dificilísimo conseguirla, porque la versión que yo traje no se podía ver, pero quien nos hizo a favor de conseguirla, y entonces la vamos a poder ver. Está doblada, está bien, ¿verdad? La versión que yo vi estaba en inglés con subtítulos. Esta no la he visto. Pero es un ejemplo típico de lucha feminista, porque es la lucha por el sufragio en Estados Unidos, y todas las consecuencias que las compañeras de ese tiempo tuvieron por pretender eso, que era el feminismo de la igualdad. Entonces, yo voy a dar una introducción muy general, acerca de incluso mi postura respecto al feminismo, y por qué creo que es una perspectiva que debe ser más relacional, que como muchas veces se trata en los estudios, incluso desde el punto de vista político, no solamente académico. Procedemos, vemos la película, y después debatimos tanto lo que les haya interesado, de lo que yo les planteé, como la película misma. Bueno, en este sentido, sé que no está en la página, pero mi participación está basada en textos diversos, no muy conocidos, a los cuales yo tuve acceso gracias al postdoctorado de género, que hice allá, y unos cursos de psicoanálisis de género. Entonces, por ejemplo, hay un artículo que tienen ustedes acceso, lo pueden fotocopiar, incluso está la edición, que se llama Contra las dicotomías, feminismo y epistemología crítica. Su autor es Diana Mafía, que tiene la característica de ser una feminista muy destacada de Argentina, ahora es diputada, y es académica. Entonces, como que conjunta todas estas actividades, y escribe muy bien, entonces, por eso les elegí ese texto que no es muy grande. También hay un texto que se llama Feminismo, Igualdad, Diferencia y Postcolonialismo, de Josefina Fernández, que es activista del movimiento feminista antropóloga, y magíster en Sociología de la Cultura, docente de la Universidad de Buenos Aires, y de la Universidad de La Plata. Y bueno, a partir también de otras lecturas, pero que no les incluí, porque seguramente ustedes ya las conocen, mucho de la historia de signo de Bona, el segundo sexo, les construí una plática muy breve, porque además yo creo que estas son cosas que ustedes conocen, manejan, pero que bueno, vale la pena retomar. Entonces, en primer lugar, acerca del feminismo. Seguro ya se los explicaron que el feminismo es un conjunto de teorías sociales, prácticas, políticas, y que constituye una crítica muy radical a relaciones históricas pasadas y presentes, crítica la desigualdad social entre hombres y mujeres, y proclama la promoción de los derechos de las mujeres. En este sentido, yo estuve en una conferencia que dio la hora diputada de Ana Martía, y entonces ella decía que siempre empezaba, y me parecía interesante, preguntándole a su público si el público, hombres y mujeres, eran feministas. En general, fuera de la esfera académica, la gente no solo dice que no, sino que dice no, que horror. Sí, de verdad, no sé si les ha pasado, pero continuamente uno va a un ámbito, por ejemplo, médico, a mí me pasa mucho, y me dicen, oiga, pero usted es feminista, y entonces yo les daba una respuesta que ahora complemento con lo de Diana, yo les hago la pregunta al revés, y digo, a ver, ¿usted sabe que vivimos en un mundo injusto? Pues sí, hombres y mujeres decimos, sí. ¿Usted sabe que ese mundo injusto no solamente es en el tema que nos ocupa hoy de la relación hombre-mujer, que para mí es más amplio, es la relación también mujer-mujer, la relación varón-varón, la relación otros factores, bueno, es un mundo injusto en ese nivel, como lo es en que hay pobreza y rico, pues bueno, en el caso de México es innegable, hasta los ricos reconocen que hay pobres, ¿no? Entonces, bueno, y eso es así, hay pobres y hay ricos, los ricos viven muy bien, los pobres muy mal, al punto de que 40 millones nada, ¿no? Menos de un dólar al día, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. También estamos de acuerdo, sobre todo siendo mexicanos, que existe una desigualdad en términos de elicidad o de raza, o sea, no es lo mismo estar güerito que tener un fenotipo indígena, aunque sea uno funcionario, diputado, lo que sea. Bueno, si uno ni es eso, pues le va mucho peor, ¿verdad? Normalmente al blanco le va muy bien. Bueno, estas son categorías de desigualdad social, y vamos a incluir en esto el género, ¿no? Ya que todos reconocemos que la sociedad está dividida así, la segunda pregunta es, ¿esto es natural? ¿No es natural?